En las autoridades de Battlefield vamos a tener un poquito también de contenido por parte de detalle a un poco lo vamos a ver también, un poco de gesto de Phil, Urban, Isaias, que es un poco de todo ya que estamos en este escenario de A para disfrutar, para gozar con unos cuantos juegos y no solo con uno pero bueno, fijaros también un poquito en el Battlefield, vamos a traer mucho más homage y bueno, al frente de Battlefield yo creo que va a ser el momento de que empezamos a ver un poquito lo que es la zona de Battlefield que tenemos aquí, a Sergio González, a Xox, muy preparado para estar en este campo de batalla ya con un jet muy cercano Pues así es Ulises, cerquito de ti, pero un poquito lejos, lo justo para estar en la zona del Battlefield 4 y acá en la derecha lo que tengo es un avión original, original y real como la copa de un piloto de la guerra de Vietnam y como estamos viendo a nuestras cámaras es un avión de verdad que se ha utilizado como tiene en la guerra de Vietnam y que todos podéis subir a visitar para que le podáis echar un vistazo, vamos es una reliquia y es un auténtico espectáculo poder portar aquí pues con un armazón como este, ¿no? auténtico, increíble, fíjate, para dos placas es una delicia, ¿no? ver como amigos que están desde ahí, que se han utilizado con amigos de combate pues tenemos aquí, un, en el Games, bonito aquí en el tema, en muy bien, para que nos acerque todavía más si cabe nuestro Battlefield 4, a la realidad, con este avión que podemos visitar todos, aquí, en la zona del juego de Battlefield 4, Ulises, te voy a dar la dirección porque creo que te vas a contar la buena cosa más pues sí, como bien lo estás contando, y es que tenemos mucho más en este Battlefield después de ver esta reliquia, como bien habéis dicho, esta cabeza de altura del avión bueno, como habéis dicho, original, antes nos comentaron que pesan las cuantas toneladas así que vamos a ver a problemas como se acabe cayendo pero bueno, lo que estamos diciendo es que tenemos mucho Battlefield 4 y es que aquí, en este escenario, en este momento muy pequeño vamos a poder disfrutar de un 5 contra 5 de dominación y enlado un mapa muy peculiar y este modo de dominación es un modo nuevo que ha traído en este Battlefield 4 donde vamos a poder ver este tonel de Prinsa e Industria 5 contra 5 para poder disfrutar ahora la gente se estará preguntando, ¿cómo hacemos para poder jugar aquí? esto es importante y lo importante es que necesitas un ticket y que estos tickets se van a repartir en este escenario en el que estamos ahora mismo vais a poder recoger esos tickets para participar, así que estar muy atentos intentad ser rápidos para acogerlos porque vais a poder disfrutar de lo que es Battlefield 4 vamos a echar un repaso también a lo que decimos mañana porque no solo hay Battlefield 5 hay mucho material y este video es muy importante y como podéis observar, tenemos ese arranque con un show más llevado desde 4 de dominación de nuevo a las 12, a la 1, ese gol de oro en este escenario que ya saltaremos de nuevo y hemos intercambiado porque a la misma hora dijimos oro, 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 oro que está acabado simultáneo en el escenario de Xbox y bueno, no seguimos con esas finales de torno rápido el director, el director de la Oro, sí, porque se va a ser recuperado en la Blue Road de FIFA un tortuo en el cual vais a poder en jugando contra... Chau.